¡Suscríbete al canal! No pienso volver a lo mismo de ayer Lo siento, mi amor, y te tengo a perder No pienso volver a lo mismo de ayer Lo siento, mi amor, y ya te superé No quiero volver, no quiero volver a lo mismo de ayer Siempre que me levanto, yo miro tu retrato De pronto me retracto por todo el mal que te causé No sé qué voy a hacer, por favor perdóname O tan solo contéstame los mensajes que te envié Y las llamadas, te fuiste como si nada Y ahora estoy perdido y me carga la chingada Escribiendo en madrugadas entre sábanas muy frías Mirando tus recuerdos y tus fotografías Muerto en vida, perdido en la bebida De pronto a mí me llega un pensamiento suicida Le pregunto yo a la luna cuándo es que tú volverás Y me contesto en silencio diciéndome que jamás Qué difícil situación la que me tocó aprender Más difícil el saber que no te volveré a ver Desde ahorita veo mi mundo que comienza a oscurecer Y una gota en mi mejilla que comienza a recorrer No quiero volver a lo mismo de ayer Lo siento mi amor y te tengo a perder No pienso volver a lo mismo de ayer Lo siento mi amor y ya te superé No quiero volver, no quiero volver a lo mismo de ayer Hace años que no la pienso Anoche soñé con ella y del mes es la tercera Leí que los sueños son una expresión De deseos reprimidos del corazón De alguna manera me he mentido cada año Desde que te fuiste Me dijiste ven por mí, lo hice Entonces ¿por qué huiste? Pagué mis pecados con tu moneda Morí por dentro, apagué la vela Pero no lo viste Al final nunca te fuiste De alma triste pero corazón contento No sé cómo funciona pero así lo siento El sabor del dolor con alcohol Recuerdos amargos lo probé, me encantó Dices que estás bien y tu mirada asesina Reflejos de un muerto en vida Lo siento siempre Si te dejo perder No quiero volver a lo mismo de ayer Lo siento siempre No quería te sufrir No quiero vivir No quiero volver a lo mismo de ayer 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 Gracias por ver el video